Música Música Y las ideas Te llevarás Hacia otro lugar más Música Y los años arrancados que no te volverán Las ideas que levantas con el tiempo de tus adentros Música Se derrumban con el nuevo día Si te afiran tus mentiras que apenas me hacen sandra Música Y detrás de tu silencio solo un rastro de escudida Música Todo lo que abrazarás Música 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 Música